La verdad que estamos muy orgullosos. Esta es, todos los chicos y chicas que ven quedaron en lista de espera, entendiendo que teníamos un cupo de 70 chicos por cada edición de la colonia. Cuando largamos la inscripción se inscribieron 500 en un día, tenemos un cupo más o menos de 900.000 que quedaron en lista de espera. Entonces, en esta segunda edición no sacamos una inscripción, sino que empezamos a llamar a los que quedaron en lista de espera, muy contentos y muy ansiosos estaban, viendo que la primera salió muy bien, que tuvo mucha repercusión, obviamente que los que quedaron en espera estaban muy contentos cuando nos estuvimos llamando. Hoy tuvimos el auditorio completo. La verdad que estamos nosotros muy contentos, aprendimos mucho de la primera edición, no solo los chicos, sino que nosotros como municipio, la Escuela San Pablo que hizo docentes, las empresas de base tecnológica que nos acompañaron en el proceso, todos salimos beneficiados en hacer y empezar a transitar la ciencia y la tecnología como una política pública. Así que, Lautaro, los días a partir del martes 2 de mayo, martes, jueves y hasta los días sábado vamos a dar clase, entendiendo que hay una gran demanda, reforzamos los esfuerzos que nos pide el Intendente Jorge Berti para que los chicos y chicas tengan ciencia y tecnología en su educación desde temprana edad. ¿Se va a estar dictando nuevamente en el parque empresarial? Sí, correcto. Para nosotros es un lugar clave, entendiendo que la ciudadanía mucho no lo conocía, está bien, que así sea, porque es una cuestión industrial, más allá de que el que tiene que trabajar sí lo conoce, hay 34 empresas radicadas, 4 que se están radicando, vendimos todos los terrenos que hay, entonces también es un punto que nos enorgullece a la Secretaría de Producción que hace las gestiones. Y desde ahí, cómo no hacerlo en un lugar industrial, en un lugar donde las empresas, y que también empiecen a interactuar con las empresas que están lindando, así que más que orgullosos que la producción, los chicos, los adultos, lo que necesitan, las empresas que necesitan, programadores, diseñadores, desarrolladores, se haga todo un ecosistema para que Villa Constitución dé un salto y podamos trabajar en ciencia y tecnología. ¿Cómo sigue la actividad del área? La actividad sigue con capacitaciones para adultos, en todo lo que tenga que ver con vinculación tecnológica, estamos sacando, ya arrancó, fotografía de productos, que es más para la cuestión comercial, para poder empezar a transitar el e-commerce, fotografía de productos. Este sábado tenemos, sábado 29, y el otro sábado, que creo que es 5, manejo de Canva, que es una aplicación, una vez que tenés la foto del producto, o el video, cómo empezar a trabajarlo. Y después ya vienen todo lo que es la línea de meta, que sería WhatsApp Business, Instagram y Facebook, cómo trabajarlo a nivel empresarial y de negocio. Y después todo lo que es ventas. Ventas, posicionamiento, nicho de mercado y demás. Así que para que el comercio de Villa Constitución pueda estar en las plataformas, que sea visible, sea competitivo, así podemos buscar más clientes y podemos generar más empleo. Párrafo aparte para potenciarnos. Sí, potenciarnos, se está armando un evento muy importante, va a ser el 27 de junio en el auditorio de la UOM. No quiero adelantar demasiado, pero viene gente de la NASA, gente de ARSAT, gente de Meta, emprendedores locales. Justo ayer también salió Tommy Machuca, que es un creador de canilleras, que es tendencia, que lo patrocina Globan. Entonces, todo ello, van a venir a visitarnos y a decirnos que Villa Constitución es un lugar muy pujante, que sigamos en este camino y esperamos a todos los villenses el 27 de junio en el auditorio de la UOM.